Me lloras en mi nombre, esto me hace llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvidas? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvidas? ¿Cuánto vales? ¿Tú te expresas? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te lares? ¿Y me dejes vivir en paz? ¿Por qué me olvidas de mi lugar? ¿Qué no sirve sin perder? ¿Por qué me olvidas de mi lugar? ¿Ya no sirve sin perder? ¿No más para hacer llorar? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvidas? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te lares? ¿No me dejes vivir en paz? Pobre leña de mi luz, que no sirve ni perder, pobre leña de mi luz, que no sirve ni perder, no más para ser yo.